en compañía de todos ustedes aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia nos cogió la noche porque en Antioquia tenemos de qué hablar gracias a ustedes por seguirnos en YouTube en Facebook en Instagram por descargar nuestra app por tener en su página triple W nos cogió la noche por seguirnos en Twitter estamos muy felices porque cada vez llegamos más lejos y cada vez les llevamos más información a todos ustedes don José lo primero pues felicitarlo que más le puedo decir yo a usted Nacho doblemente por 5-2 en España y 5-2 en Colombia ah bueno el de España no sabía que quién metió 5 de Barcelona le ganó al Betis 5-2 bueno y el Nacional qué le pasó al Medellín el Medellín espere a ver vaya aprendiendo esa cosa y está aprendido bueno Nacho jugó bien el primer tiempo en el segundo tiempo desafortunadamente el equipo entró como dormido le cuento o sea Nacional le hizo cinco goles pero le pudo haber hecho tranquilamente 7-8 porque Medellín salió pero dejaban que los jugadores de Nacional corrieran pasarán mejor dicho Nacional les pasó por encima pero yo diría que más que por virtud de Nacional por negligencia de los jugadores de Medellín se veían como que no les importaba el partido pero por qué José bueno no sé Nacho pues hay quienes sostienen que el desgaste físico fue grande en el primer tiempo y en el segundo tiempo lo pagaron pero no razones lógicas no les sabría dar Nacho pero pero la verdad es que fueron displicentes frente al rival en el segundo tiempo a pesar de que en el primer tiempo en las dos ocasiones fueron quienes se pusieron primero adelante 1-0 les empataron 2-1 adelante y en el segundo tiempo desafortunadamente para los jugadores del rojo esto no respondieron como se esperaba ¿será que se lo habrán oído? bueno esperemos que si en tocar su análisis fue muy bueno entonces si quiere yo venga habla del tema porque es que yo vi un partido distinto no Nacho a mí me parece que no es que Medellín no haya intentado ni haya sido displicente pues es lo que yo vi simplemente me parece que Nacional fue superior esos son esos partidos donde el técnico tiene mucho que ver y el técnico llaman los entendidos en esto lee los partidos ve cómo está jugando el rival y para el segundo tiempo toma las medidas aunque Osorio está digamos que dirigiendo casi que por telepatía a larga distancia porque el técnico es otro mientras termina la suspensión pero se hacen los movimientos se dan las instrucciones y le resultan a Osorio por eso es que le ha ido también cuando ha estado en Nacional simplemente el segundo tiempo los señores de Atlético Nacional se portaron distinto en la cancha y comenzaron mire con la entrada de barco se ve que el equipo cambia y comienzan a digamos que a mostrar jerarquía y pasaron por encima de Medellín que es un gran equipo también que es un buen equipo tiene grandes jugadores y dominaron en el primer tiempo pero no supieron digamos que ahí es donde está la crítica para el técnico de Medellín es que de pronto no supo leer la situación no reaccionó a tiempo y le dio ventajas a Atlético Nacional Doña Liliana por estos días Don Germán Mendoza estuvo hablando de la imprenta nacional y vuelve el tema otra vez a salir a la luz pública ¿Qué es lo que está pasando con la imprenta nacional? Nacho vea resulta que hace algunos meses le contamos a todos nuestros televidentes la situación que se estaba presentando con unos sellos que mandó a hacer la fábrica de licores de Antioquio para el aguardiente y el ron antioqueño son unos sellos que ellos denominaron sellos antifraudio pues que lo que pretendía era que las personas no falsificaran el licor pues resulta Nacho que estos sellos fueron muy criticados porque se mencionaba que no cumplieron con su objetivo que muchos de ellos al parecer estaban defectuosos y demás resulta que el gerente de la FLA había mencionado que al parecer los sellos los habían hecho en Suecia resulta que se armó todo un escándalo porque se preguntó si finalmente si se habían hecho allí y resulta que se respondió que finalmente no se habían hecho en este país ¿Qué fue lo que dijo el gobernador de Antioquia? Que va a enviar una carta al director de la imprenta nacional para que le diga precisamente de dónde salieron estos sellos, dónde se hicieron y dar claridad aún así Nacho el gobernador entregó unas declaraciones un poco fuertes porque él dice que le hizo un jaloncito de orejas al gerente de la FLA por no decir la verdad y fuera de eso mencionaba que quedarnos en discusiones de pronto algo tontas o innecesarias que si habían sido en otro país o que si habían sido en cualquier municipio del departamento de Antioquia le voy a mostrar Nacho precisamente qué fue lo que dijo el gobernador frente a este tema pero es un tema que para evitar más polémica y no poner a este país con pasiones inútiles a discutir en lo que no es ni productivo es bueno que siempre la verdad salga y también le he jalado las orejas al gerente de la fábrica de licores que para qué no aclara eso con la verdad Gandhi decía si no tienes religión te recomiendo una, la verdad y esa ha sido la bandera de este gobierno en toda parte es la verdad por eso he tenido tantas peloteras con empresas públicas y con Hidroituango y con demás por decir la verdad hay que ser más francos que Pérez estaba bravo muy bravo demasiado diría yo con este tema y fuera de eso porque él mencionaba que al parecer o por lo menos se le notó así que era como un tema malintencionado de hacerle bulla si eran de acá o si eran de otro país que para dar claridad pues para eso va a enviar esa carta para que finalmente se aclare y Nacho a mí lo que me parece pronto un poco más complicado es lo que ese llamado de atención que le hace al gerente de la FLA para que diga la verdad yo no sé Liliana y sigamos con el gobernador también hizo otros comentarios frente a la Contraloría resulta que hoy el gobernador usted ahorita lo sabe estaba como enojado también se le preguntó por la Contraloría recuerda que a la Contraloría no le elige el gobernador de Antioquia sino que la hace la Asamblea Departamental resulta Nacho que frente a este tema y frente a todos los capturados que se presentaron la semana pasada donde está involucrado el Contralor el Subcontralor y directivas importantes de la entidad pues hoy el gobernador Nacho dijo que había que ser misericordioso que al caído caerle y pues eso ha generado un poco de disgusto en algunas personas que escucharon las declaraciones del gobernador porque muchos manifestaron que al parecer pues el gobernador lo que estaba haciendo era como defender al Contralor de Antioquia pero también le tengo precisamente que fue lo que dijo acerca de este tema porque no a todo el que detienen lo condenan asumo yo que eso es como una especie de controversia entre la acusación de la Fiscalía y las garantías que un juez le debe ofrecer a un acusado de hecho en el pasado yo recuerdo que también al señor Contralor lo detuvieron temporalmente y quedó nuevamente libre entonces en esto a veces hay mucha persona que es cáigale al que está caído yo creo que tenemos que tener por ahora misericordia y esperar qué decisión toman los jueces Bueno, están saliendo todos los avales de la firma aquí ha quedado el recibirista Iván Mauricio Iván Mauricio Pérez Nacho con 56 mil 57 mil 655 firmas ¿Ya tiene el dato de las del candidato Aníbal Gaviria? No 300 y pico mil Avaladas Sí, avaladas ya le salió hace un rato de 600 y un poco más le salieron un poco más de la mitad o sea, ya están listos firmas realmente verificadas Sí, señor Bueno, señorita ¿Qué más cosas políticas tiene usted para contar? Nacho, si quiere ahorita estaba revisando con José un video de Iván Mauricio Pérez porque él empezó una campaña Nacho a través de las redes sociales y de las encuestas y pues el video ha sido muy compartido a través de las redes sociales por lo creativo del video si quiere le muestro más o menos el video dura dos minutos pero si quiere lo vemos hasta donde ustedes Toda campaña necesita saber cómo va en la opinión para eso están las encuestas ¡Pero amañadas! Lo que pasa es que muchos las amañan como artimaña politiquera Sin patrañas Sin mañas ni artimañas y sin cizaña Una hijo extraña campaña Nuestra verdadera encuesta son ustedes en la calle No tenemos maquinarias pero nuestro termómetro es la gente Alejo, ¿cómo cuánto cuesta hacer una buena encuesta? Una buena, unos 60 millones de pesos ¿Cuánto? 60 millones de pesos pero aquí tengo la hipoteca de tu apartamento para que la hagamos No, hermano todavía se lo doy al banco No, pero necesitamos datos necesitamos información pero así sin nada fue muy difícil Hay que encontrar la forma de sacarla Hagamos a nosotros Bueno, ahí lo tienen creatividad en todas las campañas Liliana decía lo último es lo mejor lo veremos próximamente aquí con pauta Nacho la campaña es buena pero la campaña de entender que que en los otros invierten y ellos no y eso obviamente es de un publicista o sea, ahí hubo inversión Claro Eso no es pues así Sí, no lo hizo cualquier Objeto puede que uno de los muchachos de la campaña Con el celular pues no lo grabaron O favor político Vea hombre Don Julián Le cuento que ya iban 240 y pico de mil visitas exactamente se las tengo aquí con esa nota que usted hizo de la universidad Así es Webcam Universidad Webcam Perdió se me perdió pero oiga dispara esta nota en nuestras redes Nacho 1500 compartidos 1800 emoticones y como 1200 comentarios y tiene 1642 compartidos 830 comentarios y 1870 reacciones Como en esta mesa no somos mojigatos y nos gusta tratar todos los temas pues hoy tenemos a este personaje un actor famoso a nivel mundial de nombre Nacho Vidal nos concedió esta entrevista creo que muy pocos medios en Colombia ya le habían solicitado me habían contado dijo no pero optó por venir a la primera mesa Voy donde Nacho Voy donde Nacho a hablar con Nacho Nacho con Nacho Entonces claro que yo no tengo esos privilegios que tiene él Me echan de la casa Me echan de la casa De ser famoso De ser famoso Bueno Andúer vamos con las amargas suyas Nacho mire hablemos de un hecho que se produjo en el municipio de Bello durante el fin de semana y que tiene consternados a todos los habitantes allí en el sector de Cabañas resulta pues que al parecer un ex oficial de la policía habría asesinado a su compañera sentimental con un arma de fuego la señora fue identificada como Ruth Milena Jiménez de 43 años tanto ella como él pues fueron encontrados sin vida al interior de la vivienda o sea él la asesinó a ella todo indica que él la habría asesinado y luego se quitó la vida porque allí encontraron un arma pues con la que se habría perpetrado este crimen las autoridades están investigando este hecho que nuevamente en luta el municipio de Bello no es un hecho de la misma confrontación que se viene viviendo allí durante todo este año en esta localidad pero si es un hecho lamentable pues que suma ahí también y que aporta a esa cifra lamentable de homicidios que está bien alta allí en esta localidad del norte del valle de Aburra Renzo Gitano señor Nacho y el tema debería ser como titular principal el año que pasó ya de la consulta anticorrupción y el gobierno nada que se inmota será el gobierno Germán o serán los congresistas que hicieron lo humano y lo profano para que esto no pasara Nacho algunos gestores de la consulta anticorrupción como la senadora se me olvida el nombre Angélica Lozano sí perdón una de nuestros televidentes Angélica Lozano le echa culpa a sus colegas y al gobierno también porque es que dice que no le dieron mensaje de urgencia a esas iniciativas y se lo vinieron a hacer como 50 días después cuando ya no se usaba es decir que también dicen que el gobierno no le paró bolas y no le hizo la fuerza a esto para más la fiscalía que digamos que después de que se había hundido un proyecto lo volvió a presentar ante el Congreso de la República mire Nacho no hay ninguna de las iniciativas acuérdese que se presentó un paquete cuando la famosa consulta anticorrupción que se perdió pero sin embargo el gobierno se comprometió y hubo una reunión y salieron en fotos y todo a digamos que a incorporar en esos proyectos anticorrupción los 7 puntos que estaban en esa consulta pues no ninguno se ha aprobado y solo hay uno que si pasó y está pendiente de control constitucional que es el de rendición de cuentas pero lo otro lo de los salarios lo de no contratar lo de casa por cárcel y todo lo que los demás las demás personas y los demás los demás puntos que todo el mundo quería que se aprobaran pues no se han aprobado hay algunos que están pendientes de otros debates algunos que están realmente hundidos y que no le ven ningún tipo de futuro pero mire ha pasado un año Nacho un año completo nada que se aprueban y pendiente que la corte constitucional menos a uno lo apruebe para que pase a sanción presidencial entonces digamos que el balance en ese tema es negativo negativo y le insisto a Angélica Lozano y a otros promotores de la consulta anticorrupción que dieron en el gobierno intenciones de incorporar estos artículos pues le echan la culpa a los colegas del congreso porque no quieren legislar en contra de ellos no se quieren bajar los sueldos no quieren que los investiguen no quieren nada y al gobierno por no meterle la fuerza a esas iniciativas y ponerle el mensaje de urgencia que se requería para que fueran aprobados ¿qué fue lo que dijo alguien de España que se rieron mucho con el incendio del Amazonas para que vamos con duele incendio en este momento grande lo que pasa es que ese es el presidente del gobierno español Pedro Sánchez que le han dado muy duro en redes sociales porque tuvo un lapso cuando digamos que mostró solidaridad hacia el Amazonas por lo que está ocurriendo con esto de los incendios pues le voy a leer el trino que él publicó arde Amazonas arde el plenón del planeta se destruye la Amazonía la mayor fuente de diversidad urge actuar he ofrecido a los gobiernos de Brasil, Bolivia, Paraguay y Argentina todos los medios materiales y el apoyo político logístico y financiero necesario para su extinción Amazonas SOS todo parece muy bueno muy bonita la intención pero al señor Pedro Sánchez presidente del gobierno español se le olvida que Paraguay y Argentina no tienen Amazonia Brasil y Bolivia sí pero Paraguay y Argentina no entonces le faltó al señor consultar un poquito el mapa antes y por eso usted sabe que en redes sociales no perdonan yo por eso no opino para que no me goce Nacho si hay que opinar pero cuando uno tiene conocimiento de lo que está hablando ¿de dónde es el incendio hasta ahora? Nacho mire aquí se presenta acá en la ciudad de Medellín se está presentando un incendio en el sector de Cala Sanz este es el occidente de la ciudad de Medellín cerca del barrio de América allí pues es una zona vegetal boscosa si bien pues no hay muchos árboles pero si se está presentando un incendio bastante fuerte que ustedes ya verán las imágenes desde la 1 y 20 más o menos 1 y 30 los bomberos de la ciudad están atendiendo este incendio han tenido que remover vehículos y otros unos carros que había en algunos parqueaderos porque el incendio estaba amenazando pues como en llegar a estos lugares para evitar pues que el incendio se propague de manera más fácil hay que recordar Nacho que el DAPAR anunció esta semana pues que el 75% de los incendios que se han presentado en la ciudad han sido provocados es como una alerta hay un llamado también a toda la ciudadanía a estar pendiente Liliana Nacho frente a lo que mencionaba de Uber hay que que de pronto muchos se preguntan por qué tantos incendios últimamente en la ciudad de Medellín y es que Medellín se encuentra en este momento en alerta roja a diferencia del resto del departamento porque resulta que según la directora del DAPAR en la ciudad de Medellín a diferencia de los demás se está presentando un fenómeno y es que no se están registrando lluvias en otros municipios lo que se está presentando es una ola de calor en las horas de la mañana y de la tarde pero en las horas de la noche heladas o algunas lluvias lo que hacen que se logren apagar esos incendios mientras que Medellín no, si eso mencionaba la directora hoy del DAPAR usted ha sentido heladas por estos días durmiendo en la casa no, pero en Medellín no, por eso le digo Medellín es una alerta roja está pasando algo diferente a lo que pasa en el resto de los municipios del departamento donde sí se están registrando ventilador pero a dos manos pero eso ocurre más que todo lo que afecta a los cultivos eso es en la madrugada y en algunas zonas donde se presenta la hoja de temperaturas en la madrugada y aparece en esas escarchas sobre los cultivos que queman el follaje y afectan los cultivos en determinadas zonas Doña Yasmín ¿qué quiere contarnos? Vean Nacho la importancia que tiene una reunión que se dio el día de hoy en Cúcuta de siete países en el que se logró conversar entre ellos entre los ministros de salud para empezar a implementar una tarjeta única de vacunación para la población migratoria especialmente la venezolana ¿por qué razón? porque como es entendido en Venezuela se dejó de dar estas dosis de vacunación primaria las primeras dosis básicas para todos los niños desde hace alrededor unos 20 años por ende de una población bastante amplia que está sin este esquema de vacunación en este caso han reportado que los primeros siete meses en Colombia se han vacunado 150 mil menores venezolanos con las dosis de vacunación con el fin de volver a tener saneado el esquema de vacunación a nivel nacional Doña Élida Inés Newbold-Briton ¿quién es tan bobo de bajar su sueldo? no, es que no sean bobos sino que es que los van a bajar porque están ganando más de la cuenta pero Nacho hay que recordar a la señora que escribe que hubo algunos congresistas que fueron los que propusieron eso que inclusive se hablaba de congelar de congelar el sueldo por unos años y toda la cosa que no gustó mucho tampoco pero si había congresistas que estaban dispuestos a bajarse el sueldo fueron los que hicieron la iniciativa de la consulta y había personas que lo querían hacer porque habrá gente que cree que no necesita ganar tanto Nacho me dicen que ya están las imágenes del incendio a ver, veamos las imágenes del incendio por favor lamentable el incendio que vemos a esta hora que se presenta allí en Calasans como lo decíamos que inició ser después del mediodía ustedes están viendo algunas imágenes que nos llegan por parte de nuestros televidentes que desde diferentes ángulos registraron con sus equipos celulares cómo se ve el incendio que a esta hora trata de ser apagado por cuerpo de bomberos de la ciudad de Medellín ahí están Nacho las imágenes se ve bastante grande grande si no, que pesar bueno este verano está bastante fuerte empezará el próximo mes y ahí veremos cómo ya empieza la época de lluvias que irá hasta diciembre don José Gil usted que tiene para contar ya Nacho es cosita una deportiva se nos lesionó James Rodríguez el armador de la selección Colombia jugó con el Real Madrid 57 minutos jugó muy bien pero desafortunadamente vuelve a tener un problema muscular se pierde en principio cuatro partidos dos de la liga española dos de la selección Colombia amistosos entonces hay una pequeña preocupación tanto para el técnico de la selección yo diría que para el técnico de la selección para los del Real no tanto porque ellos en realidad no contaban mucho con él pero ahí eso aleja la posibilidad de que efectivamente puedan hacer negocios con James Rodríguez a futuro o por lo menos en el futuro cercano un televidente me escribió mi correo y me decía Nacho no me gustó su comentario que todo el mundo está enguesado con él que como así que yo por qué digo eso pero es que es la percepción que nos están dando los diferentes técnicos no es algo que yo me está inventando Nacho pero no son los diferentes o sea quizás Rafa Benítez quizás Zidane dos quizás el último que tuve en el Valle pero hay otros que sí o sea tiene técnicos que no pero por eso yo diría eso si fuera uno solo el que no lo quiere pues ya me está hablando de tres básicamente los tres que uno piensa donde no ha encajado bien quizás con motivos no sabe uno si en realidad tiene alguna motivación justa para hacerlo pero hay otros equipos y hay otros técnicos con los que le ha encajado muy bien entonces bueno habrá que esperar eso por un lado por el otro lado le cuento que el dólar hoy volvió y repuntó se movió en una franja de 48 pesos abrió a 3.410 y eso es casi el mínimo del día fue 3.405 y cerró a 3.446 y cerró prácticamente al máximo del día que fue 3.453 o sea que el dólar vuelve a tener una tendencia al alza en medio pues del entorno internacional internacional que se viene muy bien bueno Julián le tocó el turno a usted ya para irnos a una pausa e ingresar a nuestros invitados aquí a la primera mesa de opinión de Antioquia Nacho quiere que le cuente una noticia o quiere que le hable primero de los invitados no cuéntame la noticia listo le cuento una noticia mire resulta que desde hoy a esta mañana se realiza la segunda feria tributaria aquí en Medellín en plaza mayor y pues se hizo un anuncio bien importante y es el tema de la inteligencia fiscal y esto que significa pues que todas las personas que están promocionando a través de sus redes sociales ya sea Instagram Twitter Facebook cualquier tipo de producto pues tendrán que pagar impuestos de industria y comercio y por eso pues se hace importante ese anuncio porque desde ya ya hay 1500 cuentas identificadas que ya están pues con industria y comercio mirando como van a pagar esos impuestos y por eso ya pues se anuncia y que todas las personas estén atentas y pendientes de ese impuesto que deben de pagar por comercializar a través de redes sociales vamos a tener que entrar al contador en estos días para que nos explique les quiero recordar que ahora ustedes pueden comprar su SOAT en Eurosupermercados el ahorro efectivo el SOAT para su carro y además sería muy bueno porque ustedes acumulan 200 live miles o también pueden adquirirlo a través de Eurosupermercados punto com aprovechen la cantidad de descuentos y productos maravillosos que tiene Eurosupermercados y ahora ya saben SOAT por otro lado también les quiero contar lo siguiente Belén cuenta ahora con nuevas ciclorrutas demarcadas para el uso de la ciudadanía con estos tres nuevos tramos ya son cerca de 10 kilómetros en la comuna 16 los habitantes del sector experimentan los beneficios la alcaldía trabajando así sea como dice José solo con pintura pero se nota el cambio eso está bien interesante los habitantes de Belén ya disfrutan de tres nuevas demarcaciones de ciclorrutas una en la calle 30A entre las carreras 70 y 76 otra en la carrera 76 hasta la picacha y una tercera paralela a la unidad deportiva de Belén por la carrera 66B que va desde la calle 30 hasta la avenida bolivariana en este sector no lo había entonces ahora nos ahorramos dinero tiempo con estas ciclorrutas y incentiva mucho como para para movilizarse más en bicicleta además de estos tres tramos se avanza en la demarcación de la ciclorruta de la carrera 70 que irá desde la calle 30A hasta la picacha la ciudadanía destaca la utilidad de la demarcación de estas nuevas ciclorrutas que cuentan con dos metros y medio de ancho si no juega por la bicicleta pagará cuatro transportes y no me alcanzará el sueldo son implementaciones que deben hacerse para mejorar la calidad de vida además de la demarcación las obras incluyen mejoramiento de la vía paisajismo señal ética y segregación para la seguridad de los ciclistas la inversión en estos trayectos supera los 2.100 millones de pesos y hacen parte de un circuito de cerca de 10 kilómetros de ciclorrutas en Belén estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche Restaurante Al Rojo con 18 años de experiencia tiene domicilios para el poblado y envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-56-57 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellin.com Continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia y tenemos unos invitados bastante especiales esta nota desde hace algún tiempo nuestro amigo Julián pues se fue e investigó 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 sobre la primera universidad para modelos webcam creada por Juan Bustos esto lo emitimos hace algún tiempo y resulta que ya vimos las primeras egresadas las primeras graduadas don Juan Bustos bienvenido ¿cómo está usted? muchas gracias muy bien gracias y un invitado muy especial conocido por muchas personas Nacho Vidal español catalán como tú Nacho como tú yo soy del norte para el otro lado es un nombre bastante vasco Iñaki lo llamamos en Iñaki muy bien ¿eres Judy? no muy bien también es una modelo webcam ¿cuántas se graduaron hombre Juan? a ver llevamos tres años o casi tres años y en estos 36 meses casi mil modelos se han graduado que han tomado diferentes de los cursos que hemos dado en la universidad webcam Juan Bustos hay que aclarar que esto fue un diplomado que yo diseñé para ofrecerle a todas las modelos webcam de Medellín y del país un pensum que les permitiera a ellas aprender sobre el modelaje el arte la webcam y dejar un poco al lado digamos la vulgaridad que se asocia mucho a veces al trabajo de entretenimiento adulto que no siempre debe ser vulgar a partir de ahí comenzaron a llegar varias interesadas y fuimos creciendo y llegamos casi a las mil modelos y fue la celebración que tuvimos la semana pasada cuando diplomamos varias de ellas aclarando que es un diplomado que se parece a cuando una persona una chica toma un curso sobre maquillar uñas o maquillaje arreglo del cabello porque no está avalado por el ministerio de educación ya quisiera yo que que el ministerio me diera la mano educación no formal educación no formal pero usted ha hecho la gestión a ver si de pronto quien quita que tocando por teléfono que si no lo sabe les escribí y no me respondieron les escribí y no le respondieron que va por fuera este tipo de entretenimiento para adultos esto no es nuevo esto viene con toda la historia de la humanidad usted se va al Moulin Rouge tan elegante pero era lo mismo entretenimiento para adultos pero trayéndolo a la actualidad está el famoso tubo este como es que se llama la barra la barra esta donde bailan y hay clases de eso y es erótico y todo esto y ese no está no está cuestionado porque en el mundo actual que es internet redes social media todo esto porque si está estigmatizado o sea que todavía seguimos siendo muy muy mojigatos yo pienso que el problema es social y cultural es decir estamos en una sociedad todavía muy conservadora que aún cree mucho en todas las tradiciones culturales sobre la moralidad donde el cuerpo ha sido señalado con una X sinónimo de porno luego entonces es un cuerpo que no puede ser tocado acariciado amado desde la expresión del cuerpo como tal entonces si una niña o un niño o un jovencito quiere acariciar su cuerpo quiere masturbarse son temas tabú que no permiten que ellos exploren su cuerpo e investiguen no en vano hay tantas chicas jóvenes que quedan embarazadas porque ni siquiera saben utilizar un anticonceptivo entonces pienso que todo este tema sexual tiene que ver mucho con nuestra cultura colombiana somos muy doble moral por un lado miramos de mentiras no no yo no quiero mirar yo no quiero mirar pero de verdad si quiero mirar por el rabillo del ojo pero finalmente después me hago el de la vista gorda y no yo no vi nada pero en el fondo no es más que esa expresión de la represión sexual que seguramente todos manejamos en nuestra cultura ya te reprimen desde pequeño en el momento en el que está viendo el padre con su hijo la televisión y sale un pecho y le tapan los ojos le dicen niño no mires pero sin embargo ven una noticia de una bomba y gente mutilado y no le tapan los ojos entonces es como estamos escondiendo el pecho a un niño como algo malo y estamos dejando que vea una bomba hay gente decapitada o gente desmembrada en la televisión y no le tapamos los ojos a un niño y si lo tapamos cuando sale un seno que es de lo que hemos comido y hemos vivido todos todos hemos tomado de ese pecho entonces se trata yo creo de abrir un poquito ese un cuerpo desnudo es malo y una bomba es buena Nacho Vidal en que momento de su vida tengo entendido por lo poco que le dio hoy de su vida usted venía de una familia de padres confeccionistas que trabajaban en ese segmento catalán mi padre inventó la máquina que hace la goma de los calzoncillos mi padre tiene esa patente tiene cinco patentes mi padre que para descanse y en qué momento inicia usted usted tiene un reconocimiento muy grande lo ha ido construyendo durante toda su vida y pienso yo que tampoco es fácil porque también hay una oferta de actores gigantesco y esto es una profesión antes no era tanta antes éramos lo que yo me gusta llamarnos las vacas sagradas éramos las vacas sagradas éramos unos seis ocho actores que teníamos la capacidad de llegar a un set de trabajo y hacer un trabajo en 45 minutos luego estaban el resto que nos seguían que tenían que estar un día entero para hacer una escena y no podían acabar la escena porque no conseguían tener una erección en público porque era muy complicado porque cuando yo empecé que hace 25 años no existía ningún tipo de ayuda no existían pastillas no existían inyecciones no existían todas las ayudas que ahora sí que existen en la industria del porno que por eso te estaba diciendo antes que la industria del porno está completamente corrompida en el sentido en el que ya todo lo que estás viendo no es real no es real si os dais cuenta la pornografía de hoy en día vais a ver que el chico ni siquiera besa a la chica yo vengo de una industria en la que el beso era súper importante era el primer contacto que tú tenías con esa mujer para tú conseguir una erección ahora no necesitas besar a la mujer porque una pastilla te la levanta o la erección o una inyección te levanta la erección entonces no hay besos en el porno ahora es tan trágico como eso como fue ese inicio de su vida en esta profesión lo estigmatizaron qué pensaban sus padres yo tengo claro que usted los catalanes son muy liberados en Cataluña yo no lo pondría ni como cultura ni nada yo lo pondría como los padres que me tocó vivir yo no creo que un catalán o un colombiano pueda ser diferente yo creo que hay buenos padres y malos padres simplemente entonces sea de donde sea hasta del Amazonas entonces yo me encontré con un padre que pues que estuvo enfermo cayó enfermo y no pudo estar ahí presente como padre y mi madre le tocó pues gestionar a cinco hermanos yo era el pequeño recién nacido el otro tenía dos años cuatro, seis y ocho y diez imagínate eso era una locura entonces mi madre no podía con todos yo siempre he sido una persona muy precoz nunca me gustó estudiar pero siempre me gustó caminar y hablar con gente siempre mayor que yo nunca tuve amigos nunca jugué con nadie siempre era una persona muy solitaria y ya con catorce años iba al colegio y a mí el colegio me aburría muchísimo y con catorce años me fui de la escuela sin que mi madre lo supiera y yo siempre he ido a escuelas privadas colegios privados colegios internos o sea bien y yo dejé la escuela me puse a trabajar a los dos meses de trabajar mi madre se enteró que había dejado la escuela y yo me puse a trabajar y siempre he sido muy vivo y a raíz de eso busqué, 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 busqué y mi idea en la vida siempre ha sido meter la mano en el bolsillo y sacar plata ese es mi oro meter la mano en el bolsillo y sacar plata para poder comer poder viajar poder ayudar a mi familia etcétera etcétera Messi y yo creo que que nació para ser futbolista y tenía que haber un Nacho Vidal para estar aquí sentado y me tocó a mí ya no hay más a alguien le tocó barrer la calle de Medellín y a mí me tocó ser Nacho Vidal y entonces Messi vino para eso James para que vino allá en España que no hemos podido con James será que le va a tocar cambiar de profesión yo no sé si ir a pie con bola pero bueno Nacho su entorno como recibe justamente el hecho de que usted haya entrado a esas producciones para adultos que te decía pues como yo te como te estaba diciendo antes yo tengo la gran la gran fortuna de tener una familia maravillosa y mi madre pues obviamente se preocupa pero mi padre enfermo muy enfermo me dijo bueno hijo mío ya si lo haces que seas el mejor y yo siempre digo bueno papá decir que eres el mejor pichando pues me parece una tontería pero he hecho lo mejor que he podido y la verdad que creo que no se me ha dado mal y en mi familia el circo familiar siempre ha sido muy cerrado pero muy abierto muy cerrado entre familia pero muy abierto dentro de la familia así que mis tíos son del opus o sea imagínate mis tíos son del opus Germán Nacho antes de la pregunta para Nacho un comentario que me llamó la atención aquí nos hace un televidente dice sobre este programa recomendamos a los padres y adultos estar acompañados de un menor que les explique ellos saben más que hoy en día que los adultos la pregunta es la siguiente Nacho ¿qué se necesita para ser un buen actor aparte de lo obvio que deben tener los actores? yo creo que para ser un buen actor lo primero que tienes que ser es apasionado por lo que estás haciendo si no te apasiona lo que haces nunca vas a llegar a ser vas a ser los elefantes que siguen al de adelante a buscar el agua pero nunca vas a ser el primero entonces para mí lo importante es que te apasione que te guste tu trabajo que ames a las mujeres que las ames pero de verdad o sea no puedes estar trabajando delante de una cámara y estar mirando alrededor lo que pasa el momento que dicen acción tu único mundo es ella entonces yo creo que para ser un buen actor porno tienes que tener una gran personalidad y amar a las mujeres bueno ¿y cómo vive el amor o qué significa el amor para Nacho Vidal? el amor depende como pareja o por el mundo por los animales por el universo la palabra amor ¿cómo la vive? para mí el amor el amor es la empatía es el respeto es la lealtad es el poder entender que alguien es diferente a ti es poder empatizar con esa persona que te odia por el simplemente hecho de que eres actor porno y poder incluso empatizar con esa gente eso es amor luego dentro de la pareja pues para mí el amor dentro de la pareja es súper importante el respeto la admiración y sobre todo la lealtad y el saber que no es tu propiedad o sea el decir no, no mi pareja tiene la libertad no, es que no le das tú la libertad es que ella ya es libre por sí sola entonces para mí el amor es eso el no el mirarte al espejo y el poder decir ¿por qué voy a criticar algo? primero miro para adentro lo que pasa en casa para poder criticar lo que hay fuera el amor es eso el respeto usted nos dice que inició a los 20 años ¿quién lo descubre? ¿cómo inició en esta profesión? pues yo tuve una noche de locura donde acabé conociendo a una chica de 18 años esta chica de 18 años se dedicaba se dedicaba a la noche yo quise retirarla de la noche porque yo tenía una empresa de transportes tenía era propietario de una empresa tenía camiones con 20 años ya era muy pilas y la quise retirar y me dijo que ella no quería que nadie le pagara la vida que ella quería trabajar para vivir que no quería que un hombre pues le pagara su vida era una mujer muy empoderada todavía lo sigue siendo y me dijo con ese con ese miembro que tú tienes ¿por qué no no buscamos trabajo en esto? y yo pues se me enciendió como una lámpara ¿no? 20 años ¿sexo? ¿me pagan? ¡guau! no, o sea yo no sé con 20 años siendo una persona que le encantan le encantaron le encantarán las mujeres y que te van a pagar por hacer eso ¡guau! pues ahí entré de una entré de una yo recuerdo tener 23 años estar haciendo un fotoset para Penthouse y estar pellizcándome porque miraba alrededor veía todo ese set montado todo para mí y era Penthouse y era como ¡guau! esto está pasando de verdad tengo 23 años estoy en Estados Unidos y estoy ganando tanto estoy con esa señora aquí o sea era como era subreal ¿no? con 20 años imagínate para un niño de 20 años que yo era un niño con 20 años pues que le dieran la oportunidad de poder trabajar con algo que le encantaba que era el sexo y que encima le pagaran no me lo pensaba ¿a Nacho que lo lleva a la cúspide a ser un actor tan reconocido a nivel mundial de pronto su paso por Estados Unidos o desde a mí lo que me dio mucho nombre yo creo que fue el que yo pasé por una escuela o una universidad que fue una sala donde yo hacía sexo en vivo y hacía dos pases al día hacía 15 minutos un pase donde yo hacía de domador de leones y salía una chica y una pantera era una tigresa y una leona yo salía como un domador tenía una escena allí con ellas 15 minutos relajaba una hora volvía a hacer esa escena 15 minutos delante de 500 personas todos los días todos los días entonces yo yo ahí aprendí aprendí a tener una erección en dos minutos y a poder eyacular al final de los 15 minutos era verdad como una máquina entonces cuando yo me fui a Estados Unidos allí la gente que trabajaba nunca habían trabajado delante de gente era todo se oía un ruido y el actor se enfadaba no se desconcentraba entonces yo estaba acostumbrado a ruido a que chillaran a que hicieran porque venían despedidas de soltero al show entonces yo estaba acostumbrado entonces y entonces a cual tú a hacer show pues tú sabes cómo hacer posturas para enseñar al público entonces yo venía de una universidad de dos años de dos días dos veces al día trabajando en un espectáculo o sea vine wow y encima vine de la mano de Rocco Sigfredi que siempre ha sido considerado el número uno del porno el rey del porno y me presentó a todo el mundo en Estados Unidos como este es mi sucesor este es el nuevo rey del porno entonces se me abrieron todas las puertas yo llegué a Estados Unidos sin hablar inglés y era el actor más bien pagado que me tenían manía a todos y dice como este viene de fuera este inmigrante viene de fuera ni siquiera habla inglés y gana más que a nosotros entonces yo creo que lo primero que yo tuve fue una gran universidad y luego un super padrino que fue Rocco Sigfredi Nacho Vidal de pronto alguna vez se ha sentido incómodo que alguien de pronto le diga algo en la calle y que te ponga de pronto a reflexionar y que digas ¿será que estoy haciendo algo mal? o al contrario digas no voy por buen camino esto es lo que me gusta y no tengo de pronto por qué avergonzarme y la relación con tus hijos el fenómeno fan es muy fácil yo tengo un gran amigo que vosotros conocéis que se llama Miguel Bosén y él me dijo un día mira Nacho cuando se acerca alguien en la calle a saludarte que acepta muy excitado piensa que para él es la primera vez que te ve entonces está alucinado porque pues te ve en su casa y se masturba contigo entonces tú simplemente tienes que tratarlo como si para ti fuera la primera vez que también lo ves entonces esa fue la conexión que yo tenía con mis fans pero llega un momento en el que yo ando mucho con Miguel y me doy cuenta vamos a cine Miguel vamos a cenar y no 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 salía de su casa su casa era su castillo y ahora con el tiempo yo tengo mi finca y es mi castillo yo no salgo no salgo porque si sales te expones entonces si no quieres exponerte te quedas en casa y con mis hijos la relación es brutal o sea yo tengo dos hijos que les faltan alas para volar y ser ángeles o sea son unos niños súper empáticos o sea tú le pones un vídeo de estos que hay de que ve la gente en internet que son gente que se cae al suelo son incapaces de ver esos vídeos papá se ha hecho daño son niños muy empáticos mi hijo pequeño león me lleva a buscar un perrito adoptado y el primero que sale le dice este papá pero vamos a buscar otro y dice no yo he venido aquí a salvar una vida no a elegir un perro con seis años o sea son ángeles son ángeles entonces conmigo la relación es maravillosa y si deciden y si deciden seguir su camino pues sabes que pasa que que yo voy a apoyar a mis hijos hagan lo que hagan absolutamente mientras no maten mientras no vendan drogas mientras no se metan en problemas que hagan daño a la humanidad que hagan lo que quieran ahora yo soy el primero crítico con mis hijos y conmigo mismo en el momento que veo que están haciendo algo que está fastidiando a la humanidad en algún sentido ahí sí que me meto claro pero mientras ellos sean felices yo creo que hay que apoyar hay que acompañar por eso son los padres acompañarlos de la mano en el camino de la vida permítame un momento porque todavía tenemos aquí a dos personas con las que dicen claro que ya ya Nacho vio cómo es el tono de la entrevista en esta mesa todo Juan lo habíamos hablado Medellín tiene una gran oportunidad oportunidad en este momento para ese mercado no solamente nacional sino internacional Medellín es la meca por decirlo de esa manera es la mina de oro creo que parte del hecho es lo fenomenal la fisionomía fenomenal que hay en las paisas son muy apetecidas visualmente por los gringos por los europeos por varias razones su belleza su encanto su sensualidad su empatía con el otro cosas que no pasan en ciudades como Bogotá u otras donde las mujeres son un poco más más frías exactamente entonces llegan a un sitio como Medellín los extranjeros y se encuentran con el paraíso viniendo de países donde las mujeres son completamente frías e indiferentes y aquí se encuentran con la amabilidad paisa y eso en internet ha llamado demasiado la atención entonces eso ha ayudado a que Colombia en este momento sea primero el segundo país después de Rumanía con más modelos webcam del mundo del planeta yo pensaría un vuelo de pájaro que Rumanía puede tener alrededor de 80 hasta 100 mil modelos webcam y Colombia está alrededor de los 40 tal vez 50 mil Juan ahí lo toque parar ¿hombres y mujeres o esto es solamente mujeres? hombres y mujeres y trans o sea esto no es solamente utilizar a las mujeres ya los hombres también y me estoy poniendo un poco en los pantalones de Yasmín que defiende mucho los derechos de las mujeres o sea también tenemos hombres también tenemos hombres podríamos calcular que del 100% de modelos que hay en Colombia el 90% son mujeres el 5% son hombres el 3% son trans y el 2% son parejas poco a poco los hombres y los trans empiezan a ingresar a este mundo que realmente es muy nuevo la webcam en Colombia debe llevar alrededor de 20 años más o menos que empieza a desarrollarse entonces pienso que ahora empieza a ganar terreno todo lo que tenga que ver con los otros géneros que también son importantes porque también hacen espectáculos muy interesantes Yuri está muy joven ya se graduó no los aparenta no los aparenta Yuri ya se graduó sí claro que sí ¿por qué tomó usted la decisión y optó por esto? a ver ¿por qué tomé la decisión? porque yo venía trabajando de una empresa hacía ya cuatro años y la verdad trabajaba por un mínimo entonces la verdad soy madre soltera pues me tocaban obligaciones con mis padres entonces tenía obligaciones que me sumaban mucho los gastos entonces por eso decidí optar por el modelaje ¿usted trabaja desde su casa? sí claro que sí yo trabajo desde mi casa yo trabajaba desde otro estudio y en esas conocí a Juan Bustos sí él me hizo la entrevista lo cual me colaboró mucho para que yo pudiera obtener el computador todo lo que necesitaba porque la verdad yo no tenía dinero para comprar todo y él me lo prestó o sea él me prestó todos los implementos ¿qué aprendió? ahora me imagino porque esto debía ser vido de algo sí esto tiene que servir algo y no estaría ahí ¿qué aprendió? ¿de qué le sirvió? a ver ¿qué he aprendido de eso? las mujeres la verdad tenemos siempre siempre nos miramos al espejo y decimos yo tengo esta estría yo tengo este gordito yo tengo esto y me da vergüenza acá novia prueba siga tranquila acá aprendí a explorar mi cuerpo a no sentir vergüenza a no estar en ese cuerpo reprimido de que decía no es que mira tengo esto tan feo eso no o sea yo ya salgo tranquila a la calle en decir ay mira esta es Judy siempre me siento orgullosa de mi trabajo siempre siempre usted se estuvo preparando como monja ocho años o al menos esa es la historia que conocemos de su vida porque en ese momento digamos usted toma la decisión de terminar con esa digamos formación y me imagino que pues todo ese proceso es totalmente diferente a lo que está viendo ahorita es un cambio radical completamente porque tomas esa decisión y qué experiencia de pronto puede rescatar de ese proceso a ver porque tome la decisión tome la decisión pero cuénteme la primera porque usted para el noviciado la primera decisión porque quiso ser monja a ver yo estudié en un colegio de monjas en el cual me quedaba muy lejos ir a la escuela me tocaba caminar muchísimas horas entonces mis padres no tenían los pasajes para yo poder montarme en un transporte entonces me tocaba caminar de tres a cuatro horas para llegar al colegio entonces conocí las monjas porque yo siempre pues estuve enamorada enamorada de esa vocación y yo siempre que ellas llegaban allá de dar catequesis yo me hacía al lado de ellas yo las miraba yo les decía yo les puedo colaborar yo sé entonces ella me decía no pero es que tú eres muy niña y yo le dije no no importa es que me quedo muy lejos el colegio muy retirado porque para entrar allá tiene uno que ser mayor de edad aproximadamente debe tener de 21 a 30 años tenía 11 años me dijeron bueno vamos a hablar con tus padres para poder hacer un proceso de si ellos si quieren yo les dije si ellos si quieren ya ellos hablaron con mis padres ya entonces yo decidí quedarme con ellas en el monasterio ya me quedé con ellas lo cual seguí estudiando pero entonces ellas me llevaban yo les daba catequesis a los niños que habían allá con ellas la cual al pasar de los años conocí un chico la verdad me enamoré de él entonces por eso decidí retirarme o sea usted no alcanza a ser mujer si ¿se alcanza? ¿cuánto tiempo? yo estuve 8 años en el monasterio o sea son 2 años de preparación ¿cierto? otros 2 años que es donde uno renueva los votos y son ya los otros años que son 6 años y llegó el amor y llegó el amor y él ya está ahí ya está ahí ¿de pronto crees que se estigmatice lo que usted hace? porque muchas personas dicen es casi como algo similar a la prostitución unos lo ven así otros no ¿qué concepto tienes de la labor que ahora desarrollas? yo pienso que no es prostitución yo pienso que todos todos vendemos algo para obtener dinero un panadero vende sus manos para poder hacer el pan alguien dice por acá es que diga que usted fue impulsadora en una cadena comercial si el Nestlé estuvo por 4 años muy bien y vas a decir yo quería agregar algo con la pregunta que le hacías a Judy sobre qué era lo que había encontrado en este trabajo y me parece que hay que analizarlo un poco más allá en una sociedad en donde Colombia digamos es un país tercermundista económicamente hablando y donde el mínimo apenas rosa los 850 mil pesos y no puedes tener una dignidad de vida una calidad de vida para pagar tu salud tu vivienda y todo lo que tienes que hacer para estar bien como persona yo sí soy un defensor acérrimo del modelaje webcam por algo y es por lo cual en el blog en juanbustos.com siempre estamos publicando sobre este tema y en este sentido empoderamos a las mujeres que son modelos webcam porque en este trabajo pueden salir adelante más allá de ganarse en un mínimo que si bien están jugando con su cuerpo y son eróticas y sensuales y rayan un poco en lo sexual que también es pues es entretenimiento adulto finalmente están mejorando su calidad de vida y eso a mí me parece que es fundamental porque una chica que está en la webcam y se puede ganar 850 mil ya no al mes sino a la semana o como le pasa a algunas al día pues si yo soy una niña de 20, 22 o 25 años como Yudi que tiene un hijo por el cual tiene que responder pues finalmente prefiero ser modelo webcam y no sudar 12 horas en una cafetería donde tenga que trabajar para ganarme un mínimo y un poquito más Juan de pronto ahorita que mencionas eso y también para nuestros invitados de pronto muchas veces las personas juzgan y dicen claro es que se van porque es la vida más fácil y porque se la consiguen en un momentico que de pronto responder a eso si es tan fácil como todo el mundo lo ve que uno de muchas veces de pronto está en la como en como en otra no sé como otra mirada lo ve uno totalmente diferente de pronto como ustedes lo ven es un mundo tan fácil como la gente yo mi opinión es que como he dicho antes que cada uno ha venido aquí a hacer algo y alguien tenía que estar detrás de la webcam y les tocó a ellas no hay más no hay que criticar el trabajo de nadie simplemente cada uno ha venido aquí para hacer algo y a ellas les tocó hacer eso ¿qué vas a buscar? pues es que en casa no tuvieron dinero es que no pagaron estudios sí, lo que tú quieras pero al final te tocó venir a hacer eso en la vida el tema también cumplen horarios todo normal yo alucino mucho con las chicas webcam en algo que la gente igual les sorprende ahora una chica webcam Nacho Vidal o una persona que se dedica a la industria del entretenimiento para adultos piensan que vamos por ahí hablando o tirándonos a cualquier persona o tú ves a una chica que trabaja en la webcam y cuando la ves fuera de su trabajo es una señorita de lo más tímida y le da pena a todo o sea no tiene nada que ver con lo que la gente de empresa que es una mujer no, no, no son personas completamente diferentes en el momento que cierran la puerta pum pum y se ponen delante de una cámara se ponen en una máscara y son un personaje y son ese personaje pero luego en la calle con su familia con los hijos son un ser humano y son una persona igual que yo entonces el problema es cuando llevamos al personaje a la persona y no es así o sea nosotros tenemos un trabajo porque hemos venido a este mundo para hacer eso y no nos sentimos mal por hacerlo en el momento que nos cansemos ya lo dejaremos ya haremos otra cosa pero por ahora es lo que nos ha tocado y cuanto mejor lo hagas y más lo disfrutes mejor para ti imagínate yo creo que no todo el mundo se levanta a las 5 de la mañana para entrar a las 6 en la oficina y va con todo el agrado del mundo yo creo que esa gente sí que se prostituye porque está prostituyendo su tiempo, su vida por algo que no le gusta imagínate yo no me prostituyo pese a que dicen la prostitución en el diccionario que prostituirse es vender tu cuerpo por dinero sí, en ese sentido sí me prostituyo pero yo no siento que prostituyo mi vida o mi tiempo porque lo hago de buen grado entonces yo creo que ahí tenemos un valor añadido a nuestro trabajo porque lo disfrutamos porque son gente normalmente que sexualmente pues son bastante open ¿no? yo me quiero preguntarle ¿es usted un prostituto? sí según la real lengua española sí no, porque yo lo diferencio o sea, usted es un actor sí, no, pero prostitución o prostituta según el diccionario según el diccionario si pones prostitución pone persona que vende su cuerpo por dinero yo me quito la ropa y me pagan por ello estoy vendiendo mi cuerpo por dinero pero cualquiera se prostituye el panadero que utiliza sus manos para ganar dinero es su cuerpo también usted que está ahí sentada usando su cuerpo y su físico todos nos prostituimos por dinero porque eso es la prostitución vender su cuerpo por dinero Nacho, a juzgar por los comentarios que son muchos que veo que que hablan de que no tienen moral que es que eso es prostitución que aquello y lo otro sí yo quiero pero si ven la revistica por ahí pagando con la vieta de pelota y mismo llegan la doble moral déjeme la pregunta a eso voy yo estoy de acuerdo entonces usted lleva mucho tiempo aquí en Colombia y sabe cómo somos somos mojigatos doble moral nos escondemos criticamos en público pero en privado hacemos cosas peores yo estoy de acuerdo lo que está diciendo ese señor que no tenemos moral porque somos seres humanos y la moralidad del ser humano no existe somos inmorales por naturaleza o sea estamos mirando pornografía y la estamos criticando a mí me parece inmoral por su parte nosotros hacemos un producto como actores porno como productores porno directores porno pero ¿quién lo compra? tiene que haber mercado ustedes ustedes lo compran yo lo produzco pero tú lo ves y luego lo criticas es como si tú te entras en mis redes sociales y te pones a criticar ¿qué haces en mis redes sociales? sí señor no porque hace bien el programa de este por ejemplo por ejemplo entonces yo digo que sí somos inmorales claro que somos inmorales por supuesto porque somos humanos Nacho ¿qué es lo más difícil del trabajo que usted hace? lo más difícil hoy por hoy es trabajar en la industria del porno viendo en qué se ha transformado la industria del porno ¿y en qué se ha transformado? en lo mismo que se ha transformado la humanidad es un reflejo la pornografía es un reflejo de la humanidad actual o sea somos fríos somos fríos somos de mentira no no hay pasión no hay empatía no hay hablan de que la pornografía es machista luego también hablan de la pornografía para hombres o pornografía para mujeres a ella ya estamos cagados con todos mis respetos porque en el momento que tú separas al hombre de la mujer hablando de sexualidad estamos perdidos porque a ella como mujer igual le gusta lo mismo que a mí y tú como hombre y yo como hombre igual no te gusta lo mismo que a mí entonces ¿qué sería la pornografía para mujeres pornografía para hombres? otro producto más que se han sacado de la manga de marketing para venderle ahora a las mujeres el posporno entonces yo me estoy dando cuenta que ya no se besa a las mujeres en la industria yo te necesitaba besar a las mujeres en la industria entonces estoy viendo que es todo muy frío o sea desde que aparecieron las pastillas se deshumanizó la industria total total o sea nosotros ahora la gente hace un vídeo no para que la gente en casa lo vea sola si tenga un desahogo sexual ahora hacen vídeos para que yo con él haga mira 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 jojojojojo eso es la pornografía ya no tiene nada que ver con la sensualidad con el erotismo con el fetiche no tiene nada que ver ahora tiene que ver con los likes y con cuantos likes y con cuantos mensajitos y entonces que te ves con una pornografía que carece completamente de moral pero porque es el público que compra esa pornografía carece de moral entonces entramos en una pornografía que para mí es inmoral pero porque estamos en un mundo completamente inmoral Juan yo quería preguntar sobre las personas que entran a esta industria como las seleccionas tiene que haber de pronto un criterio tienen que ser delgadas hombres, mujeres o hay para todos los públicos bueno realmente hay para todos los públicos cuando las modelos interesadas nos buscan o me buscan lo primero es establecer que sea mayor de edad sí o sí eso es fundamental se corrobora luego con sus documentos cédula y pasaporte si es necesario segundo más que el físico si bien esta es una industria que el físico es importante que sea delgada o que tenga un cuerpo armonioso no importa la edad hay mujeres adultas que también hacen webcam y son muy buenos modelos conozco modelos fenomenales mujeres obesas modelos obesas las BBW que son modelos que también venden realmente hay mercado para todo pero el tema más allá del físico es que realmente la modelo esté interesada en ser una gran una gran modelo frente a la cámara porque no basta solamente con voy a utilizar la palabra que estaban ahora en la conversación anterior no basta con deshumanizarme y estar como un ente frente a una cámara sin mostrar sin expresar nada son grandes psicólogas las modelos webcam son grandes psicólogas cuanto más psicólogas son más dinero ganan porque hay mucha gente que se siente sola que conecta con ellas y no quieren ver nada sexual se ponen a hablar con ellas yo le tengo que hacer a usted la pregunta viral ¿cuál es? ¿cuál es esa mujer ideal? la que tengo en casa esperándome y en la cama la que tengo en casa esperando yo hice una de las cosas más grandes que he hecho en la vida que fue casarme con una colombiana de la cual tengo dos hijos maravillosos que ya estoy separado pero sigo pensando que es lo mejor que me ha pasado en la vida porque tengo esos dos hijos y hoy por hoy tenemos una relación maravillosa de amistad brutal ¿de dónde se llama? ella es de Bogotá ella siendo rola es muy dulce y mi hijo también es rolo mi hijo también nació en Bogotá porque obviamente las culturas nos hacen diferentes a todos es lo mismo hacer una película con una alemana sueca con una brasilera norteamericana yo cuando trabajaba aquí al principio en Bogotá yo fui el primero que rodó pornografía aquí en Colombia hace 23 años después vino otro gran productor y director que es Cristian Cipriani que ahora es el mayor productor que hay aquí en Colombia indiscutiblemente pero el primero que vino a rodar fui yo y nosotros nos metíamos en una finca muy grande y nos traían chicas 10, 15 chicas todos los días y estaba tan harto de trabajar con colombianas que cuando yo llegaba a España me decían esta chica es colombiana te quiere conocer y colombiana no, no la quiero no quería ni conocer no quería pero entonces de repente conocí a mi mujer y me cambió toda la película de la colombiana y a partir de ahí empecé a conocer a la colombiana de verdad y yo yo estoy enamorado de las colombianas en todos los sentidos físicamente puedes hablar con ellas puedes charlar con ellas son seres únicos la verdad es que para hacer una película se requieren dos sí ¿dos qué? ¿colombianas? no dos una pareja sí es difícil a veces más sí, a veces más pero hablemos de algo así para no meter la madre ¿cuál es esa pareja ideal para hacer una buena película? porque usted habla ahorita y lo veo con añoranza el beso de pronto las caricias el preámbulo todo eso se entiende la mejor pareja la mejor pareja indiscutiblemente que yo he tenido delante de las cámaras ha sido la madre de mis hijos Francesca Jaimes indiscutiblemente bueno ¿y cómo sentarla una relación de pareja como la que usted tenía con la madre de sus hijos teniendo su profesión? libertad respeto lealtad de lado y lado siendo libres siendo libres nunca sintió algo así como celos ¿cómo? nunca sintió como celos nunca me he sentido menos que nadie ni menos que nadie yo siempre he dicho esta mujer estará conmigo hasta el día que no quiera estar cuando no quiera estar se irá ya está veo que a usted le gusta Colombia a mí me encanta Medellín personalmente me llama demasiado la atención ¿usted vive en España en la actualidad? vivo en España viajo mucho pero vengo bastante por Medellín y ya estuve a punto de quedarme en Medellín estuve una temporada pero al final me tuve que volver porque tengo mis hijos allí y me tiran pero sí tengo en mente venir unos tres meses al año a Medellín Nacho ¿cómo sobrevivir a esta industria con las redes sociales? usted encuentra pornografía en Twitter en Facebook en todos lados la puede encontrar ¿cómo sobrevivir justamente a esa facilidad que ya la gente puede tener el acceso a la pornografía? reinventarse reinventarse una y otra vez reinventarse o sea ahora con Juan hemos empezado una nueva empresa que se llama spycamps.live que es lo que llevo en la camiseta que hemos tenido la gran idea con Juan de poner cámaras donde están las chicas webcam poner cámaras espía que no tienen nada que ver con la cámara que está viendo el público para que la gente vea 24-7 a las chicas que están haciendo webcam sin hablar con ellas simplemente por un agujerito siendo espías entonces vamos a empezar este nuevo proyecto juntos que bueno es una idea que estamos desarrollando ya está en marcha y lo que estoy haciendo yo siempre continuamente es ir poniendo huevos en diferentes cestas porque mi papá lo malo que tuvo es que solo tenía un huevo y ese huevo pues se le explotó la mano entonces yo he tenido supongo que la espabilidad de poner muchos huevos y en la industria del porno o te reinventas una y otra vez o mueres directamente ¿cuál es el país más productor de Estados Unidos? yo cuando vivía en Los Ángeles se producían 60.000 películas al año que 60.000 películas al año multiplicara por 5 escenas que lleva cada película pues eso eran los trabajos que habían cada día en el valle no en Los Ángeles en el valle y existen géneros en el porno claro obvio ahora más ahora con internet tú entras y pones gorditas gorditas tetas grandes tetas grandes pelirrojas pelirrojas pies pies la industria ahora está vamos o sea a la orden del día en qué quieres qué quieres y acceso para todo el mundo ya no es restringido para nadie yo mira yo tengo un amigo en el Reino Unido que ha inventado una aplicación que todavía no se ha puesto en marcha porque el Reino Unido va a sacar una nueva ley en la que tú para entrar en internet tienes que tener un DNI tienes que registrarte como mayor de edad etcétera etcétera en el Reino Unido va a empezar a aparecer eso entonces las páginas web que tengan contenido para adultos van a empezar a tener que cuando tú entras en esa página web que no puedas entrar y a mí me parece que eso es el futuro que tendría que ser ya o sea yo tengo hijos menores de edad y yo entiendo muy bien que puedan tener una sexualidad abierta y tal pero hay cosas que todavía no les toca ver pero no es el momento y lo ven lo ven porque tienen una tablet y lo ven porque es normal porque son curiosos ¿cómo le vas a dar una tablet a un niño y pretendes que no se ponga a ver pornografía? imposible entonces cuando un niño ve pornografía pues yo no sé en qué sentido puede evolucionar su cerebro pero yo de niño no veía pornografía yo jugaba con la bicicleta entonces yo creo que esa restricción debería existir no solamente en el Reino Unido yo creo que debería existir en todos los países del mundo o sea tú tendrías que registrarte como mayor de edad con tu DNI o con tu o demostrar de alguna manera que eres tú la persona que está entrando en esa página web porque es que si no esto es un descontrol esto es un despipor bueno y que perdón pero en el momento en el que muchas muchas personas piensan o han tenido como educación sexual una película porno la responsabilidad obviamente recae de pronto en algunos actores porno ¿ves que hay alguna responsabilidad entre el porno y la educación? yo choco mucho lo que tú dices porque entonces ponen de culpable la industria porno por tal cosa entonces yo digo pues entonces pongamos a cara cortada de todos los traquetos y todos los asesinos que hay que venden cocaína entonces no hagamos películas como cara cortada ¿si me entiendes? entonces yo creo que el que es un violador es un violador el que es un asesino es un asesino el que es un traficante es un traficante no se va a hacer traficante por ver cara cortada claro y concreto Germán y Julián porque nos cogió la noche mi pregunta es Nacho cuando usted menciona la diferencia del porno antes y lo que hay ahora también se ha criticado mucho como el maltrato a la mujer en algunas películas porno y escenas ahora 20 personas contra una sola y entonces la pegan y le hacen una cantidad de cosas que a veces se ve como un maltrato hasta violación a pesar de que está en una película porno consentida ¿será que también hay de eso? hay dos puntos que te voy a decir muy claros cuando me dicen eso salto con tienes que ver mucha pornografía para poder hablar así entonces tienes que entrar en internet y tienes que poner hombre siendo maltratado por mujeres y te vas a encontrar una cantidad de vídeos de mujeres maltratando al hombre pisándolo escupiéndolo pateándolo etcétera nadie dice nada sobre ese tema pero ese porno existe nadie dice nada ¿por qué no dice nada? porque no interesa el otro el otro que me has dicho o sea la primera era esa y la segunda me habías dicho de una cantidad de personas contra una mujer claro una cantidad de personas contra una mujer cuando yo hago un gangbang que se llama un gangbang nunca en la vida en la industria del porno puedes fingir una violación es prohibido yo no puedo imitar una acción de violación a una chica es prohibido no puedes vender ese producto es ilegal entonces en la industria del porno cuando hay un gangbang hay una chica feliz sonriendo con varios hombres cuidado entonces yo he hecho reverse gangbang de estar yo con 101 mujeres o yo con 14 mujeres o yo con 25 mujeres porque no dicen nada sobre eso ¿entendés? estamos ahora en el en el cool side de ahora vamos todo con las mujeres digo no, no, no aquí hay para todos aquí hay cachetadas para todos y a mí los derechos de las mujeres me parecen fantásticos pero me parecen mucho mejores los derechos del ser humano mucho más yo abogo más por los derechos del ser humano entonces cuando hablamos de ese tipo de cosas tenemos que ver toda la pornografía que hay y poner hombre siendo maltratado por mujeres y vas a alucinar lo que hay son muy heavy yo cuando trabajo con directoras de cine porno son ellas mujeres las que me hacen hacer barbaridades a las mujeres cuando trabajo para hombres no pero las mujeres son mucho más perversas vas a hacer ahora esto vas a hacer entonces voy a hablar con la chica la chica vale vale muy bien y lo hacemos y son directoras de cine porno no son directores donde está el machismo ahí entonces por eso digo que hay que cuidado mucho cuando hablamos porque hay que tener una visión muy open antes de poder decir no es que los hombres hacen como si violan a las mujeres porque no ves las escenas donde están 101 mujeres a por mil o por 25 mujeres a por mil no sería también una violación Nacho yo quiero saber algo y es que lo has manifestado en varias oportunidades y es que eres un hombre que le da pena ahorita incluso te íbamos a llevar como algunas instalaciones del canal y manifestarse que te daba pena me da pena porque te da pena como un actor porno le da pena porque yo soy actor delante de las cámaras yo en mi casa soy Ignacio Jordá a mí o sea a mí me han contratado muchas veces para ahora no porque ya estoy cucho pero cuando era más joven para hacer modelaje con ropa a mí me da pena a mí lo único que no me da pena es bajarme los pantalones y hacer lo mío pero eso de una foto o una tal a mí me da pena me da vergüenza por la calle o en un restaurante o a mí me da mucha pena Nacho, pregunta obligada y las enfermedades de contaminación pues las enfermedades es algo que o lo controlas o te descontrola o sea aquí hacemos un test que es el test de gonorrea cromeria sífilis hepatitis etcétera 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 pero es un test que que nunca es real esa es otra estamos trabajando en un mundo que somos completos kamikazes porque tú te puedes hacer el test hoy y hasta de aquí 15 días no te lo vas a volver a hacer pero durante estos 15 días has tenido relaciones con alguien que está contagiado de cualquier enfermedad y como tu test está limpio de hace 15 días vas a trabajar conmigo y yo voy a contraer tu enfermedad entonces es una industria cuidadito y a usted lo asustó eso no a mí nunca me han asustado las enfermedades yo sé muy bien donde estoy metido yo sé muy claro que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar y tengo muy claro lo que tengo que hacer o sea no yo no ay puta y tal cosa no o sea estoy en un trabajo es como a ver voy en carro y tuve un accidente pues que esperas pues posiblemente te puede pasar entonces cuando tú trabajas en la industria para adultos y tienes relaciones sexuales puedes coger pues unos reas cromiria serpes etcétera etcétera 5.000 6.000 10.000 no sé por ahí no sé pero la agenda es muy grande más que todo bueno señores hombre juan muchas gracias por habernos acompañado me imagino que a ustedes lo cuestionan todo el día y cómo es que estamos haciendo esto esto no tiene nada que ver con la moral pero es una realidad en la que está pero luego a oscuras en casa todo el mundo toca sí yo le perea tomó una opción de vida está contenta es lo mismo es una persona que actúa frente a una cámara pero cuando está por fuera de la cámara es una persona común y corriente y nacho vidal no sabía yo tanta historia de su relación con colombia maravilloso es que dure que un gran amigo miguel bocet si usted sabe dónde tenía que nacer él donde tenía que nacer acá aquí en medellín si yo sé él tenía nación panamá porque él tiene la residencia sí pero el embarazo pues él nació antes de tiempo pero venía el parto de miguel bocet iba a ser en medellín él iba a ser país y gran actor mandele salud algún día tenerlo acá porque lo admiro que cantante tan maravilloso nacho gracias por aceptar la invitación sé que usted no es muy de medio según me decían que no pero creo que estuvo bien pero que nos cuente por qué vino nos cogió la noche por qué vino nos cogió la noche por qué vino a este programa nos cogió la noche porque me han dicho que le han hecho invitaciones de muchos programas a nivel nacional porque juan es uno de los mejores amigos aquí y me lo pidió y yo no le puedo decir que no a nada y eso fue a gusto a nada porque los amigos valen oro y hay que cuidarlos ¿y qué percepción tienes de la universidad? pues yo cualquier cosa que haga este genio yo hago así porque es que tenéis un genio o sea el talento colombiano existe verdaderamente y no está en simplemente las mujeres o sea hay mucho talento colombiano me dicen que parte del problema con la universidad o con esta profesión es que en algunas unidades residenciales entran niñas y salen niñas y eso genera obviamente en las administraciones hay un error ¿qué hacer ahí? hay un error ahí a ver lo explico brevemente hay dos maneras de trabajar como modelo desde un apartamento como Judy que empezó en su apartamento trabajando puso el internet tenía la cámara la computadora y muchas modelos cuando no tienen las posibilidades de trabajar en sus apartamentos van a algo que se llaman estudios los estudios son unas casas que están acondicionadas para que ellas lleguen a trabajar ahí ¿qué sucede? el co-working sería un co-working está excelente así es ¿qué sucede? que muchas personas que ingresan en la industria por desconocimiento ponen el estudio en un edificio en una unidad residencial y no se puede un estudio debe estar en una zona comercial o mixta residencial y comercial para poder operar con todos los permisos de bomberos y bueno eso tiene una serie de situaciones que hay que resolver usar el negocio y el legal sí pagan impuestos pagamos impuestos en el momento que pagan impuestos ¿dónde está la moral? y aquí hay varios legales señores nos cogió la noche dale muchas gracias usted va a seguir trabajando yo no yo nunca trabajé yo siempre viví disfruto más que nosotros envidia envidia en algún momento ¿cómo? piensa retirarse en algún momento cuando deje de respirar me retiraré del universo señores una breve pausa volvemos con ustedes ¿sabían que si usted va a euros supermercados el ahorro efectivo pues no solamente usted va a mercar y a tener una gran cantidad de beneficios sino que usted ya también puede adquirir el SOAT para su carro esto es genial y por adquirir este SOAT a usted le van a regalar 200 life miles van a poder acumular 200 life miles también ustedes lo pueden hacer si no van al almacén pues también se pueden meter a www.eurosupermercados.com y ahí pueden comprar su SOAT euros supermercados el ahorro efectivo bueno señores ya hablamos de este tema muy interesante la gente en redes o no este es un tema señores que es real y no es nuevo es de toda la vida y no nos podemos tapar los ojos doble moral mojiga pensé que iba a ser una persona muy diferente y lo veo una persona que está claro en su concepto señor muy bien estas claras contundentes y yo creo que dice lo que la gente tiene que saber lo que estamos hablando aquí en H hay cosas que los niños no deben ver pues que no vean pero que hay mucha gente que de frente critica todo esto pero en privado son consumidores de todos esos contenidos doctor Jaime Humberto Salazar como me le va muy bien y buenas tardes a la mesa buenas tardes usted que nos dijo una noticia ahorita ya metieron el proyecto de ley cual proyecto de ley hombre doctor Salazar el proyecto de reforma pensional el 175 de 2019 radicado el 20 de agosto o sea la semana pasada ¿alcanzó a ver algo del proyecto? no porque apenas un senador ahorita me lo envió y en el camino ya no alcancé a mirar nada pero lo va a empezar a estudiar con mucho detenimiento porque ya lo que han contado es lo que ya uno sabía por ahí debajo de la mesa por el presidente de Asofondo Sanif y todo el gremio financiero bueno doctor y cuénteme una cosa ¿cómo va a ser? ¿cómo viene ahora? ¿cómo es el devenir en esto? ya lo presentaron ¿cómo se empieza a mover todo este asunto? a los debates en el congreso un proyecto de ley ¿es un proyecto de 8 debates? no, no, no el de 8 es el acto legislativo que es una reforma a la constitución ese es de 4 dos en cámara y dos en senado es el tránsito normal de un proyecto de ley ¿y este tránsito cuánto se puede demorar? no, de aquí a diciembre eso seguramente el 22 de diciembre pero perdóneme este no puede tener el mismo tránsito del de anticorrupción ah Nacho pero es que no podía tener ese mismo no, se lo lo hunden este no lo hunden no lo hunden no, pero como lo van a hundir no le cuento que eso lo está pidiendo a gritos la OCDE el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y el Gremio Financiero Local eso lo están pidiendo a gritos hace rato entonces eso no lo van a hundir bueno, usted se lo va a leer muy profundamente y nos va a venir a contar acerca de todos los puntos que tiene a ver y en qué nos puede afectar a los colombianos por supuesto Nacho, pero hay una cosita que hay que hablar que acuérdese usted doctor Salazar que la Ministra del Trabajo había dicho que este año ya no iban a presentar reforma pensional sino el próximo parece que no cumplieron la palabra porque de una vez podría estar listo para finalizar el año según eso mintió sí, además porque el desgaste político de eso es tremendo y eso es más fácil hacerlo este año que el año entrante cuando ya los congresistas van para su segundo año y las elecciones ya están más cercanas y presidencia y todo eso que puede pasar entonces por el desgaste político que tiene son casi siempre las reformas tributarias y las pensionales las hacen en el primer año de gobierno casi todas si usted mira el histórico casi todas se hacen ahí porque es supremamente impopular bueno doctor hablemos de pensiones ¿qué vamos a hacer entonces? ¿nos pasamos? ¿no nos pasamos? estamos hablando o queríamos hablar hoy de garantía de pensión mínima ¿qué es eso? recuerden que este sistema de régimen de ahorro individual o de fondos privados está digamos que prácticamente diseñado para que la gente no se pensione porque lo que tiene que acumular es un capital muy grande entonces se diseñó un mecanismo para que aquellas personas que a pesar de tener un número considerable de semanas no completen el capital un fondo que se llama fondo de garantía de pensión mínima que inclusive lo nominan fondo estatal pero en realidad no es estatal porque no se surte con recursos del estado sino con recursos de los mismos afiliados el 1.5 la cotización de todos los que están afiliados al régimen de ahorro individual se va a surtir el fondo de garantía de pensión mínima que creo que hoy está con alrededor de 22 billones entonces cuando a un afiliado de este régimen le hacen falta 50, 70, 80, 90, 100 o más millones para adquirir una pensión de salario mínimo una pensión de vejez ese fondo se la trae y le completa el capital para que él se pueda pensionar es lo que yo me he dado en llamar la solidaridad de los pobres con los pobres porque si en Colombia el 85% de los trabajadores están con menos de dos salarios mínimos ¿cómo van a poner a un pobre a que financie a otros? eso no tiene sentido la solidaridad va en sentido inverso va del más fuerte hacia el más débil y no a la inversa aquí son los pobres que ganan menos de dos salarios mínimos que tiene que hacer un esfuerzo grande de esa cotización adicional para financiar a otros pobres también que van a tener una pensióncita digamos que miserable al fin de su vida laboral que es una de salario mínimo oiga pero esto puede llegar cualquier persona a esto o es muy enredado tiene que hacer mucha diligencia para eso no es supremamente fácil Nacho inclusive en el plan de desarrollo nos quedamos todos como aterrados porque había una limitante una persona que recibiera un ingreso igual o superior a un salario mínimo no era beneficiario de este fondo por una razón muy obvia y es que si es un fondo de solidaridad es para atender al más débil entonces si usted ya tiene un ingreso de un salario mínimo no tiene sentido que aquí le vayan a ayudar con un subsidio y en el plan de desarrollo derogaron el artículo 68 de la ley 100 que es el que dice que las rentas que usted reciba no pueden ser superiores a un salario mínimo para beneficiarse o sea que usted puede tener rentas hoy en día por 50 millones y va a tener derecho a una pensión de salario mínimo eso como que no tiene no tiene consistencia desde el punto de vista de la solidaridad y así está y así las deben estar otorgando los fondos privados estamos esperando que la corte constitucional la elimine para que se cumpla verdaderamente el cometido y el fin para el cual se creó ese fondo que es ayudarle a la gente menos con menos posibilidades de acumular el capital para una pensión a que pueda tener una vejez medianamente digna con un ingreso de por lo menos un salario mínimo ese fondo cuánta plata tiene en la actualidad o cómo funciona creo que tiene 22 billones 22 billones pero yo creo que no le dure mucho pues porque el comparativo entre privados y colpensiones es una cosa monstruosa aquí hay 8 o 10 millones y aquí hay 2 en colpensiones entonces hay que financiar todos los de 8 millones y hay que financiarlo pero Nacho yo diría que al 90% entonces no se ve mucho el hueco todavía porque tanta gente no se ha empezado a pensionar en los fondos privados pero si usted a cada afiliado le está teniendo que poner 80, 100, 120, 130 millones por afiliado cuando ya sean miles de afiliados ese fondo no va a resistir entonces finalmente va a colapsar y no sé qué otras figuras se van a inventar para poder financiar esas pensiones pero desde el punto de vista económico y a largo plazo eso no es sostenible le voy a hacer una preguntita aquí a los televidentes rápida le pregunto al doctor estoy pensionado por la invalidez me llamaron a recalificar si me baja la calificación pierdo la pensión a los 57 años donde consigo trabajo mil gracias si lo pueden a uno recalificar y quitar la pensión si cada 3 años las pensiones de invalidez tienen revisión y ahí lo pueden recalificar y le pueden bajar la merma de capacidad laboral que es lo que han dicho la agencia de la corte constitucional Nacho si a usted le quitan la pensión porque le bajó la merma de capacidad laboral y la empresa todavía subsiste entonces venga hermano vuelve y me emplea este señor porque es obligación que vuelve y lo contrate pues eso dice la corte constitucional y debiera ser así porque es que a los 50 años a usted ya no quien le va a dar empleo ustedes saben como es el tema de empleo en Colombia para acabar de ajustar entonces por lo menos pensaría uno que es para que complete las semanas para una pensión de vejez mi recomendación a estos usuarios es que le interponga el recurso hasta lo último si los califica el fondo de pensiones entonces vaya a la junta regional si la junta regional les dice que se mantienen en esa merma de menos del 50 vaya a la junta nacional y agote todos los recursos porque mientras no estén en firme el respectivo dictamen a este señor le tiene que seguir pagando la pensión por invalidez inclusive en el régimen de ahorro individual hay una figura muy curiosa que poco desarrollo jurisprudencial ha tenido por allá hay de pronto tangencialmente un negocio y es que mientras la persona está pensionada por invalidez en ese régimen el sistema automáticamente le viene cotizando por vejez de tal manera que cuando llegue a los 62 años ya tenga acumulada la de vejez y no vaya a tener dificultad en ese tránsito hacia la vejez en caso de que la merma de capacidad laboral se le disminuya podría tener las dos entonces en ese caso o no solo una no pues yo sostengo que en el régimen de prima medida que es colpensiones puede tener las dos en el privado no porque la pensión de invalidez se financia por lo que hay en la cuenta de ahorro individual y por un seguro previsional como el régimen de colpensiones es un régimen de reparto eso pues es un costal donde todo el mundo echa allí las pensiones de invalidez y las de sobrevivientes las financia el seguro previsional y si eso lo financia el seguro previsional entonces no está saliendo de los recursos de colpensiones sino de las pólizas previsionales y si la paga el seguro entonces está saliendo de otra de otra financiación son dos fuentes exacto fuentes de financiación distinta y tendría derecho a las dos pero yo creo que esa pelea aquí no vale la pena ni librarla yo creo que eso no le abre el camino nunca oiga que pasa si a uno se le acaba la plata y se pensionó con menos de mil semanas eso sería en un fondo privado y uno pidiendo una una prejubilación si o no porque en el fondo en colpensiones eso no se puede no con mil 150 semanas le dan la garantía de pensión mínima digamos que el dinero nunca se acaba Nacho porque las administradoras de pensiones del régimen de ahorro individual si una persona se pensiona anticipadamente están obligadas a ir monitoreando la cuenta para informarle al afiliado que eso está cerca a llegar al capital tope para una pensión de salario mínimo y si venía una modalidad de pensión que en algún programa hablaremos de eso de lo que son retiros programados y rentas vitalicias si se llega a eso la administradora lo tiene que pasar a renta vitalicia y si no lo pasa tiene que responder con su propio patrimonio por el pago de esa pensión hay una cosa curiosa en las recientes decisiones judiciales respecto de ese tema que hemos hablado tanto de traslado de régimen para fortuna de los afiliados digo yo porque esos fondos han abusado demasiado de los usuarios y es que los fondos tienen que devolverle el capital a colpensiones con las rentabilidades y con las comisiones que han cobrado por administrar esos negocios eso es importante porque pues ellos tienen que resultar de alguna manera afectados entonces ellos cogen administrar una plata 20 años y después le dicen al fulano pues vea ya ordenaron que le devuelva colpensiones entonces colpensiones venga le entrego estos 100 milloncitos pero resulta que yo me gané 50 millones en comisiones le están diciendo devuelva también las comisiones porque eso hace parte del capital pensional de este señor y ellos así de esa manera sufrían alguna consecuencia y no resultarían indemnes en el momento en que trasladan a una persona del privado a colpensiones doctora donde lo pueden localizar usted estamos en medellín en el edificio san fernando en junín con la playa en río negro en el centro comercial san francisco al frente del sena en la oficina 215 en cartagena en la avenida venezuela centro comercial centro 1 en la oficina 410 y en la línea de whatsapp 3042188191 que por allí direccionó los usuarios a bogotá a montería donde también tenemos un convenio a cali a ibagué y a otras ciudades del país bueno señores lo tienen claro yo clarísimo bueno muy bien entonces ya sabemos que no nos vamos a jubilar a mi el doctor aquí me tiene más triste estoy en cuenta regresiva y parece ser que me manda con la moral altísima ustedes trabajarán hasta los 80 años no se preocupen doctor Salazar como siempre muchas gracias lea seguí en eso para que ven que no lo amplíe perfecto claro que sí pues vamos a hacer una pausa volvemos con ustedes bienvenidos a informando del progreso iniciamos esta emisión con información sobre la celebración de la semana de la juventud además la gobernación de Antioquia hará presencia en el sector el tapón con el programa acércate Antioquia y en deportes la selección de vello de natación se prepara para los juegos departamentales 2019 con el eslogan juventud constructora de paz la alcaldía de vello celebra del 23 al 31 de agosto la semana de la juventud espacio donde los jóvenes vellanitas participarán de actividades enmarcadas en la paz para el próximo lunes en las comunas 5, 6 y 7 que son las comunas más afectadas por el conflicto armado vamos a tener una charla que se llama parlando o charlando con el parcero de la 8 donde vamos a estar en la institución educativa nueva generación allí vamos a estar pues con las instituciones educativas del sector de Nikia de altos de Nikia de Villas del Sol la idea es que tengamos allí pues a los jóvenes de las instituciones educativas hablando de paz de paz territorial en esta semana en esta semana los jóvenes podrán disfrutar de una variada programación de concursos actividades culturales artísticas académicas y deportivas entre las que se destacan los concursos canta y baila por bello y el torneo de gamers vellanitas es importante para la administración muy palcero hablarle a la juventud porque estamos hablando de una garantía de derechos de los jóvenes una que está dentro de la misma ley que lo estipula la ley donde vamos donde hacemos un evento masivo y hacemos el reconocimiento cultural y artístico de nuestros jóvenes vellanitas con el programa acércate a antioquia la gobernación de antioquia con el apoyo de la alcaldía de bello llevará a los habitantes del sector el tapón servicios psicosociales y de salud entre los que se destaca la atención a la niñez y a las mujeres del sector actividad que se llevará a cabo este viernes 23 de agosto desde las 8 de la mañana se atenderán a las personas vulnerables de este sector con ayuda psicológica se les hará intervención de autocuidado en varios temas que son meramente sociales y para eso se cuenta con el apoyo de la gobernación de antioquia municipio de bello la gobernación de antioquia a través de este programa viene recorriendo el departamento llevando estos servicios a los sectores más vulnerables cubriendo con medicamentos algunas necesidades básicas en salud se invita a todas las personas habitantes del sector del tapón y de los alrededores que quieran participar habrá muchas muchas actividades muchos servicios que les vamos a ofrecer y allá los esperamos 12 jóvenes vellanitas integran la selección de bello de natación que competirá en los juegos departamentales a realizarse en el municipio de apartado en el mes de diciembre hemos logrado concretar un equipo de 12 nadadores de una calidad que para todos los efectos es de admirar teniendo en cuenta los diferentes procesos que se dan en el municipio de bello dentro del grupo de iniciación con entrenamientos personalizados los deportistas desarrollan habilidades acuáticas que les permitirán destacarse una vez más en los olímpicos ha sido muy buena el trabajo demasiado duro con miras hacia la meta que es poder llegar a intercolegiados y poder traernos la mayor cantidad de medallas y aparte de un trabajo más a medallas a premios es como algo más personal de poder mejorar los tiempos de poder que todos lleguemos a lo esperado a fin de año bello 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 hasta aquí informando el progreso síguenos en nuestras redes sociales como alcaldía de bello allí puedes conocer más sobre nuestros servicios y compartir nuestro contenido hasta pronto que tal buenas noches soy Germán Mendoza bienvenidos a nos cogió la noche noticias mucha atención un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a una mujer de 25 años de edad quien asesinó a su propia hija de 8 meses de nacida estos hechos ocurrieron el 30 de octubre del año 2012 en el barrio La Iguaná de Medellín por asesinar a su hija de 8 meses de nacida un juez impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Natalia Andrea Santa Taborda de 25 años de edad como presunta responsable de homicidio agravado Este es un caso de un homicidio cometido por una mamá a su bebé a su hija de 8 meses de edad la mamá se llama Natalia Andrea Santa Taborda los hechos ocurrieron hacia el año 2012 y en ese momento la mamá acudió a los médicos informando que la niña se había caído y en tal virtud se inicia la investigación se logra establecer por los médicos de medicina legal que la lesión que había sufrido la menor y que le produjo la muerte no podría haber sido ocasionada por una caída de una cama a 45 centímetros de altura Según las investigaciones la mujer sería responsable del homicidio de su hija de 8 meses de nacida hechos ocurridos el 30 de octubre de 2012 en una vivienda del barrio La Iguaná de la capital antioqueña Se pudo establecer que había sido una muerte violenta ejecutada por esta señora a quien se le da finalmente captura y no aceptó los cargos no se hallan los cargos ha sido imputada entonces por homicidio agravada En las últimas horas la mujer fue capturada por servidores del cuerpo técnico de investigación del ente acusador en el municipio de la estrella sur del valle de Aburra En el municipio de México en Antioquia una niña de 12 años fue drogada y abusada sexualmente por sus compañeros de escuela la niña tuvo que ser trasladada a la ciudad de Medellín donde se encuentra en grave estado en un centro asistencial Las autoridades del departamento de Antioquia investigan el caso de una menor de tan solo 12 años de edad quien habría sido abusada sexualmente por cuatro compañeritos de su colegio en hechos ocurridos en el municipio de México Esta menor da conocimiento a su madre quien es la que toma contacto con la policía nacional nosotros inmediatamente activamos nuestra ruta de atención con la policía de infancia y adolescencia en este momento la menor se encuentra aquí en la ciudad de Medellín siendo atendida en todo su proceso de atención psicológica Según las primeras versiones el abuso se habría producido al parecer porque a la menor le habrían suministrado una sustancia para que perdiera el conocimiento Ella manifiesta en su momento que se le suministró algún arequipe que después de eso ella no recuerda nada aparece en una zona boscosa como a las 7 y media de la noche que es donde se da cuenta pues que tenía de pronto algunas muestras de sangre y se traslada a la casa a informarle a su mamá lo que había ocurrido ya después se hace la atención médica donde dan cuenta de que podría tener una abuso sexual y ahí nace toda la investigación Según el primer reporte oficial uno de los menores señalados del abuso apareció muerto horas más tarde por lo que se investiga si la muerte estaría vinculada con el caso del abuso En el municipio de Bello un exoficial de la policía asesinó a su esposa y posteriormente se suicidó Según el reporte oficial este uniformado tuvo una acalorada discusión con su pareja y después la asesinó con su arma de dotación Los habitantes del barrio Cabañas del municipio de Bello no salen del asombro tras conocer el caso de un exoficial de la policía que durante el fin de semana habría asesinado a su esposa y tras el crimen él también se habría quitado la vida Lamentable Lamentable y doloroso lo que pasa y adicionalmente que también ocurra en el municipio de Bello y es lamentable porque esto pues acrecienta en la comunidad la percepción de que allí nos están pasando demasiadas cosas esperamos obviamente que en esa familia pueda haber pues una recomposición muy rápida nuestra solidaridad y obviamente que lamentamos y también tenemos que decir con profunda tristeza que rechazamos este tipo de actos de violencia intrafamiliar Tras la inspección de la escena del crimen las autoridades indicaron que aún es muy pronto para asegurar que el oficial sería el causante de esta tragedia pero que ante las primeras evidencias este sería el responsable No lo confirmamos hasta que las autoridades no determinen exactamente cómo ocurrieron los hechos pero es lo que inicialmente se puede ver la ocurrencia en el escenario de este horrendo suceso Las dos personas muertas fueron identificadas como Ruth Milena Jiménez de 43 años y José Antonio Vargas de 53 años La rama judicial de Antioquia estaría siendo permeada por la corrupción una trabajadora de esa institución asegura que se están contratando personas no idóneas para ocupar cargos en la rama Mientras Sergio Zuluaga se encontraba suspendido por 10 meses por falso doctorado ascendió al cargo el señor Rubén Darío Naranjo y como subdirector quedó Juan Carlos Peláez Serna quien luego pasó a ser director ejecutivo seccional de la rama judicial y quien supuestamente en agradecimiento a este último puesto contrató a varios funcionarios de la Contraloría en la entidad sin idoneidad Carmen Cecilia reemplazó al jefe de la nómina de asuntos laborales que no tenía experiencia que solamente había sido jefe de talento humano de 30 trabajadores en un periodo de vacaciones y solo manejó la parte directiva en ningún momento conocía el tema de la nómina el manejo del cactus y mucho menos había pagado nóminas tan grandes como de 4.200 trabajadores como la de la rama judicial de Antioquia Frente a esta indebida contratación al interior de la rama judicial Nora Marín asegura que los problemas en las nóminas están sin norte y van en aumento por desconocimiento del sistema la liquidación del retroactivo por ejemplo fue un desastre personas y jueces y magistrados que me llamaban y me decían me llegaron 50 mil pesos de retroactivo de enero a junio de este año y citadores que también me informaron que les habían llegado 6 millones de pesos entonces hay una inconsistencia en términos de la liquidación precisamente por el desconocimiento que se tiene del sistema Cactus que es un sistema muy complejo que es un sistema que hay que hacer muchas cosas manuales porque para la rama judicial no ha sido muy funcional pero que la señora no conoce el tema y por tanto no va a tener éxito en el tema de la nómina igual está pasando con los bancos igual está pasando con como les digo con las liquidaciones de cesantía liquidaciones de contratos ante el panorama que se registra actualmente se suma también que no se han podido sacar los bonos pensionales que se tienen que hacer en línea y además la denunciante asegura que fue cambiada de su cargo en talento humano y ahora se encuentra anulada en un cargo prácticamente sin funciones El concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra le pidió a la Contraloría General de la Nación que haga control preferente en la Contraloría de Antioquia ya que no confía en las auditorías realizadas por los funcionarios capturados por la Fiscalía El concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra pidió al Contralor General de la Nación que haga un control preferente en instituciones como el Inder y el Hospital General porque no hay confianza en la Contraloría de Antioquia No hay ninguna garantía para que la Contraloría de Antioquia maneja las investigaciones de Indeportes y de muchos de los entes que auditó ante el evidente hecho de extorsión que hacían los funcionarios de la Contraloría en cabeza de Sergio Zuluaga Peña hoy detenido y por ende solicitamos al Contralor General de la Nación que tome ese y asuma ese control preferente de manera urgente Sumado a la desconfianza que ha ido tomando fuerza al respecto la Asamblea Departamental tampoco se ha pronunciado y preocupa la auditoría de más de 400 entidades 40% de los hospitales de Antioquia están tomados por estructuras criminales 40% de los hospitales y en este caso más de 400 entidades son las que auditaba y que extorsionaba el Contralor Sergio Zuluaga que manejan durante el 2016 y 2019 más de 100 billones de pesos de presupuesto El concejal de Medellín aseveró además que aún faltan alcaldes por capturar y que se debe dar claridad frente a la investigación de los contratos de alimentación en Indeportes entregados a una agencia de modelos Es momento de hacer una pequeña pausa pero en segundo regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias El gobernador Luis Pérez Gutiérrez le pidió al gerente de la fábrica de legores de Antioquia que hable con la verdad sobre el escándalo de los sellos antifraude defectuosos también le pidió a la imprenta nacional que aclare este asunto Continúa la polémica por los sellos antifraude de la fábrica de licores de Antioquia Hoy Luis Pérez Gutiérrez manifestó que enviara una carta al director de la imprenta nacional para que aclare en donde se hicieron estos sellos Hoy yo lleve ese tema al consejo de gobierno lo que yo concluyo es que unos dicen que esos sellos los hicieron en Suecia otros en Peque o en algún lugar cercano a pesar de que la discusión digamos no es de la esencia del gobierno yo sí creo que no pueden existir mentiras innecesarias yo hoy le estoy enviando una carta al director nacional de la entidad de la entidad que se contrató esos seguros para el aguardiente esos sellos seguros para el aguardiente y para el ron y le estoy diciendo ellos son la imprenta nacional para ser más directos estoy mandándole al director nacional de la imprenta una carta sencilla que me diga que aquí hay una controversia si los sellos fueron hechos en Suecia o en algún municipio del departamento de Antioquia o en qué lugar de Colombia además aseguró que le hizo un jalón de orejas al gerente de la fábrica de licores por no decir la verdad que nos digan pero es un tema que para evitar más polémica y no poner este país con pasiones inútiles a discutir en lo que no es ni productivo es bueno que siempre la verdad salga y también le he jalado las orejas al gerente de la fábrica de licores que para qué no aclara eso con la verdad Gandhi decía si no tienes religión te recomiendo una la verdad y esa ha sido la bandera de este gobierno en toda parte es la verdad por eso he tenido tantas peloteras con empresas públicas y con con Hidroituango y con demás por decir la verdad hay que ser más francos que Pérez el valor del contrato de estos sellos fue por 7 mil millones de pesos y han sido criticados por no cumplir con su función la Secretaría de Hacienda está utilizando la inteligencia fiscal para detectar a las personas dedicadas a comercializar productos a través de redes sociales dice la Secretaría de Hacienda que ellos también están obligados a pagar impuestos la inteligencia fiscal le llegó a quienes comercializan productos a través de internet pues también son objeto de pagar impuestos y muchos sin querer los vienen evadiendo ¿qué queremos con esto? pues que la gente desarrolle sus actividades se formalice y entienda que pues hay un deber como ciudadano y es contribuirle al pago de los impuestos nacionales y territoriales para los impuestos territoriales con este con este mecanismo se busca además de generar conciencia también lograr una verificación exacta de cómo se está transando en la ciudad yo creo que esto no es permitir o tener una forma coercitiva de que las personas pues desarrollen sus actividades comerciales todos lo hacen pues para subsistir para entender que la gente se debe tener mecanismos y formas de ingreso lo que estamos invitando es que se formalicen se entienda que se deben pagar unos impuestos y así lo hacemos disfrutamos hoy de esos impuestos cuando los vemos invertidos en obras lo vemos invertido en la malla vial en las becas de educación superior lo vemos invertidos en los parques yo creo que eso es lo importante esta ciudad es muy privilegiada esta ciudad tiene cultura de pago la gente le gusta pagar a la fecha ya han sido identificadas alrededor de 1500 personas con cuentas comerciales que están auditando y siendo invitadas a formalizar sus negocios con el pago de impuestos a través de industria y comercio la gobernación de antioquia adjudicó un contrato por 24.500 millones de pesos para la construcción de muros de contención que eviten que el municipio de caucasia se inunde el municipio de caucasia recibe una importante inversión para realizar obras que prevengan futuras inundaciones bueno para nadie es un secreto que año a año han visto en los medios de comunicación las inundaciones por la hora invernal en el municipio de caucasia son casi 15.000 a 20.000 personas que se inundan y que nunca le hemos parado a eso primera vez en la historia que un gobernador toma la decisión de cortar de raíz este problema que tenemos y construir una medida de mitigación que va a permitir ayudar a esa población tan pobre vulnerable por el río cauca que no están ahí en ese sitio metido simplemente por capricho sino por la necesidad de pobreza las obras que se realizarán tardarán aproximadamente seis meses en su ejecución son seis meses el tiempo de ejecución son cuatro horas dos canalizaciones del caño del silencio del caño atascoso un muro de contención en la orilla del río y un muro en geolán que va a permitir ojo mitigar la inundación no sabemos cómo se comporta la naturaleza pero creemos que con esto va a ser seguro de que no vamos a tener esas inundaciones como lo hemos vivido en los años anteriores será una inversión por más de 22 mil millones de pesos y por primera vez en la historia este municipio recibe recursos para este tipo de obras la administración departamental confirmó que se recuperará el volcán de lodo en el municipio de arboletes y se recuperarán las playas de esa localidad adicionalmente se aprobaron 19 mil millones de pesos para contratar la recuperación de la zona costera del municipio de turbo el urabá antioqueño tendrá una inversión para controlar la erosión del volcán del lodo en el municipio de arboletes y mejorar sus playas por el tema del mar de la erosión costera con eso estamos subsanando y no solamente subsanamos y prevenimos la erosión sino que adicionalmente a eso vamos a construir playas con el tema de la protección del litoral entonces aquí estamos haciendo un trabajo no doble triple porque estamos protegiendo al volcán del lodo estamos recuperando playas y adicionalmente a eso vamos a hacer un parque temático natural en torno al volcán del lodo son digamos beneficios e impactos que va a causar la decisión de nuestro gobernador de construir las obras de protección y por la compra del predio del volcán del lodo para que sea un territorio no de privado sino de los alboleteros de los de Urabá y de Antioquia y de Colombia también fueron aprobados otros 19 mil millones de pesos para contratar la recuperación de toda la zona costera de Turbo la segunda fase será en el municipio de Turbo que ya estamos haciendo todo todo el diagnóstico en esta zona para presentarlo a regalías también estas obras se lograrán gracias a los recursos de regalías que tiene el departamento de Antioquia hacemos una nueva pausa pero en segundo regresamos con toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón ya volvemos Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578 el lugar donde quieres estar y con la información deportiva concluimos los deportes se nos cogió la noche noticias y de paso el contenido noticioso pero el día de mañana tendremos más noticias para todos ustedes un abrazo gigantesco y que Dios los bendiga Río Soluciones Inmobiliarias 503-1578 el lugar donde quieres estar